Fuertes estragos y un sinnúmero de daños materiales han provocado las intensas lluvias que han caído en el municipio de San Juan del Sur, según informaron medios locales. Las imágenes hablan por sí solas. En el barrio Las Delicias, en el departamento de Rivas, muchas familias perdieron todo ya que el agua ha cubierto gran parte de las viviendas. También en el departamento de Boaco, comunitarios reportaron inundaciones en la entrada principal de la comarca La Palma. Por el momento, no hay familias afectadas, según el informe preliminar, pero el agua inundó las calles. En parte de la noche, el Comopred municipal brindó acompañamiento a las familias que se encuentran a las orillas del río Tecolostete, en Boaco. Más de 24 familias se han autoevacuado en casas de familiares por la crecida del río. También en la comarca de Mirasflores 3, las familias pasaron angustiada por la crecida del río. Y también se habla de un deslizamiento provocado por las fuertes lluvias en la ciudad de Boaco, cayendo sobre una vivienda en el barrio Santa Isabel. Las autoridades están dándole seguimiento al caso, por lo que se espera que en las próximas horas el CINAPRED brinde información sobre el hecho. Y pese a que la onda tropical número 4 ya abandonó el territorio nacional, las lluvias podrían continuar debido al acercamiento de la onda tropical número 5. Según el monitoreo realizado por el Observatorio de Fenómenos Naturales ofena. La población de otra onda tropical acercándose al Caribe nicaragüense y tenemos dos ondas tropicales del Atlántico hacia las Antillas Menores. Estas son las condiciones para este día miércoles posibilidades de lluvia desde la zona del Caribe hacia el centro en horas de la mañana al mediodía y en horas del mediodía hacia en horas de la tarde y parte de la noche. Lluvias con tormenta eléctrica para la zona del Pacífico. Para el día jueves mantenemos siempre la circulación de estas corrientes monzónicas. Sigue circulando la onda tropical del noreste del Pacífico. Tenemos la onda tropical que viene acercándose al Caribe central de Nicaragua para las próximas 24 horas. Tenemos otra onda tropical localizada delante de las Antillas Menores y otra onda tropical siguiendo sobre el Atlántico hacia las Antillas Menores. Estas condiciones son parecidas a las miércoles donde en las horas de la mañana lluvia de la zona del Caribe hacia la zona centro y de la zona centro hacia el Pacífico para en horas de la tarde y parte de la noche. Para el día viernes se localiza siempre esta onda tropical con posibilidades de formación ciclónica hacia la parte del noreste de México siguiendo las corrientes del mozón y la onda tropical está circulando sobre nuestro territorio durante este transcurso este día viernes que tendremos lluvia. También otra onda tropical viene del Caribe central hacia el Caribe nicaragüense y otra onda tropical viene acercándose del Atlántico hacia el Caribe y otra onda tropical nueva viene circulando del Atlántico hacia el Caribe. Tenemos bastante actividad ciclónica en la parte del Atlántico hacia el Caribe. Mantendremos lluvia bastante intensa durante este día viernes al paso de esta onda tropical que estará generando lluvia en el Caribe con tormenta eléctrica zona central y zona del Pacífico lluvia. Para Noticias 12 Gabriela Solórzano.